Dolores Solá está catarareando al lado mío, a mí se me llena de dulzura el oído. Hoy ella va a cantar y va a hablar de la realidad del tango hoy, desde lo sociocultural, desde todo lo que nos atraviesa como columna vertebral de nuestra identidad, ¿no? Bueno, quizá mi lugar o mi testimonio es un testimonio especial porque tengo la suerte de cantar tangos nuevos. Tengo al lado a Hacho Stoll y es una experiencia distinta cantar tangos escritos hoy. Así que incluso, claro, sí, me planta en otro lugar con respecto al presente del tango, ¿no? Yo creo que el tango en los últimos 20 años ha crecido muchísimo y ha ganado un lugar que había perdido, ¿no? Porque quizá desde Ferrer y Eladia no había muchos compositores o por lo menos no se le dio mucho lugar, ¿no? Estaba Héctor Negro, por supuesto, y otros, pero quizá no habían podido instalarse como en una corriente nueva, en cambio ahora me parece que desde hace unos años hay una movida en el tango, una movida nueva con nuevos compositores, los pibes están estudiando bandoneón, está lleno de orquestas nuevas, incluso distintos estilos. De todas maneras creo que sigue siendo una música de culto, una música que no es masiva, salvo rarísimas decepciones que pueden llenar, no un estadio, pero un teatro grande, pero en general no podemos llenar teatros demasiado grandes ni estadios, y sigue siendo de culto porque el público que se acerca es el público que cultiva el amor al tango, al viejo y al nuevo. Ocurre mucho en los festivales estos de música que se hacen en el autódromo, que el tango no tiene lugar. Incluso hay propuestas donde el tango linda con el rock, Bueno, ayer casualmente ganó el Gardel a tango alternativo Melingo, que es una alegría, a pesar de que nos ganó a nosotros, porque Melingo es un ejemplo de tipo que viene del rock, de un tipo muy emblemático del rock de los 80, y ahora, bueno, tiene un lugar en el tango con una propuesta muy personal, además. La Chicana me parece que es un poco lo mismo, es decir, tenemos una propuesta muy personal, tanto por las composiciones propias, como por el estilo a la hora de subirse al escenario, pero me parece que sigue siendo algo de culto, es decir, cuando... Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de cuando una publicidad de un vino o de algo así quiere poner un tango, no pone Troilo, no pone Melingo, no pone La Chicana, pone tango electrónico, porque si no es como Mersa el tango, hay todo un concepto de, ay, sí, qué canchero el tango, pero no, hasta ahí, o sea, si me tengo que jugar a ponerlo para vender un producto, pongo tango electrónico. ¿Por qué no es cool si nada? Porque el tango electrónico no es tango, o sea, es tango pero no es tango, entonces sigue habiendo una tilinguería alrededor, que el tango es como una marca, es como un guiño de la argentinidad, pero es como si no formara parte de la cultura aceptada en todos los distintos niveles de la sociedad, ¿no? Sigue siendo el tango para la gente de culto, o para el tachero que maneja y escucha radios de tango, Malena, o... Malena es, gracias, es realmente un medio que plasma lo que está pasando con el tango, verdaderamente. Bueno, vamos a seguir escuchándolos, desde ya gracias por toda la obra de ustedes y nos quedamos para escucharlos. Bueno, muchas gracias.